Chams, como saben hace tiempo luché con Diego López y como les dije en ese video, esa fue la final de unos trials para EVA. Obviamente si esa fue la final significa que tuve más luchas aparte de esa, así que hoy se las voy a enseñar y además les voy a platicar de esas dos luchas que tuve. Como siempre jalé guardia chiqui baby, mi oponente busca pasar pero está cerrado perro. Se echa para atrás y cuando se vuelve a acercar presta esas patrullitas para acá pero se gira y alcanza a salir. Vean mi cara, yo estoy sereno moreno aparte de bien guapo. Mi oponente se quiere poner con Sansón a las patadas e intenta entrar a mis piernas pero pues no son enchiladas. El chihuah ya no se quiere acercar mucho para que no le agarre sus piecitos así que tantito le pesqué una y me teletransporté cerca de sus dos piernas. Se le apareció el chamuco. De ahí entro a media guardia y trato de entrar a la pierna pero me giro y quedo por encima. Me trata de atacar desde media guardia pero qué pasó papá, uso un backstep para entrar a la pierna pero por aborazado intento someter sin controlar y se me volvió a chispar. Luego intento un imanar y roll pero está pa' la verga. Como ya estuvo bueno del calentamiento empiezo a atacar desde media guardia. Lo elevo y entro a Inside Sankaku. Él intenta defender cruzando los pies pero se equivoca con cual va arriba y le clavo tremendo hillhook invertido papá. La segunda lucha estuvo más dura. Fue contra Luis Albor que llevaba como dos o tres años entrenando en Art of Jiu Jitsu con los Méndez en Estados Unidos. Además de que está macizo el perro. De cualquier manera saben que no me achico banda porque somos hombres de acción. Repetimos y jalamos guardia. Luis trata de pasar pero voy por la pierna y se tira para poder alejarla por lo que termino por arriba. Intento pasar pero sorpresa era broma en realidad voy por la pierna pero logro escapar. Durante un buen rato Luis intenta pasar y yo entrar a su pierna pero no hay nada para nadie banda. Me tiro por un Kimura volador pero se las huele que quería su patita y las aleja. Me pongo creativo con las entradas y alcanzo a agarrarle el hillhook pero nos salimos del área y nos regresan al centro. Reinicia la lucha y entra al Sankaku pero se me sale. Mi oponente se echa para atrás y empieza a ruir al combate. Así que cuando lo agarro mejor lo raspo y empiezo a buscar pasar un poco más para que no sepa si voy a pasar o voy a ir a la pierna. Fum 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 papá ¿dónde quedó la bolita perro? Sigo combinando mis ataques y entra un Sankaku que ya viéndolo ahora digo que pendejo ¿cómo no finalizaste desde ahí chan? Ataco a la guillotina el uso para pasar forzándolo a exponer la espalda. Eventualmente se acaba el tiempo y nos vamos a tiempos extra. Empiezo en su espalda. Hace buenos intentos de escape y se logra desalinear. Así que cambio me ataque a tremenda llave de brazo de la que no logra escapar. Él elige atacar el ámbar pero me dicen Houdini y devuélveme mi brazo padre. Ve nomás que guapo ni me despeiné. Después de esa lucha ya fue la final con Diego pero de eso ya hay video. Así que si quieren ver esa lucha vayan a ver ese video que también está en el canal. Y recuerden ¿por qué ser buenos cuando pueden ser tremendos? No se les olvide darle like al video, comentar, compartir y enseñárselo a la abuela. Para que vean qué pinche cagadero hicimos a huevo. Cuídense.